La presentación de lo que va a ser la temporada 2022 de Torino Nacional en la clase 3, el segundo año completo. Pero bueno, primero saludar a todos ustedes, a Manchi, y bueno, todos los precios de acercar nuevamente. Sí, como vos decís, Tuki, obviamente es esencial el apoyo a la UNO este año, bueno, gracias a la gran temporada que hicimos el año pasado, noté mucho la gente que se acercó, y bueno, pudimos encarar una presentación oficial junto con el municipio, y toda la gente de Villa Mercedes para encarar más serio, y bueno, para que sepan más, para que se entere todo lo que hicimos el año pasado. Creo que ahora tenemos un proyecto más concreto, estamos más firmes, gracias a Manchi, así que, bueno, hay una unión a partir de este año, y bueno, nos va a ir bien, y tenemos las herramientas como para poder ser más protagonistas gracias a esto, para este año. Señor Intendente, muchísimas gracias por estar, y como dice Javier, será mancomunado el esfuerzo agradecerle a la municipalidad por lo que nos está permitiendo también. Bueno, buenos días, primero que voy a decir, me acompaña Certa de Acuña, como lo conoce el dato, en la representación del programa de deporte de la provincia de San Luis. Estamos acá, en un símbolo de Mercedes, en la pedrera, justamente, un lugar bien, un villemercederino, para acompañar a un villemercederino, y de la provincia de San Luis. Todos sabemos los trayectores que tiene Javi, y el acompañamiento, y las ganas del apoyo de Cable, toda la familia, de toda la vida, lo que es el automovilismo. Y bueno, después de dos años que estamos atravesando la pandemia, de momentos difíciles, atravesamos, que lo seguimos atravesando, pero bueno, es momento de trabajar, como se dice, en la reconstrucción. Y esto es parte de la reconstrucción, acompañando a todos los deportistas. Así como estamos recuperando nuestros lugares, espacios que están abandonados, pero también tenemos nuestro símbolo, que Javier es un símbolo de la ciudad de Villa Mercedes, y la familia en México también. Así que desde la municipalidad, me siento muy contento, orgulloso de vos, Javi. Hemos seguido toda tu campaña, sabés que el palo de deporte me encanta, estamos ayudando, acompañando. Vi tus resultados, y creo que tenés un merecido momento, de que tenemos que apoyarte más todavía. Y invito a todas las empresas, a todos los comerciantes, que es muy fuerte la ciudad de Villa Mercedes, porque la actividad económica principal en la ciudad de Villa Mercedes privada, para que lo acompañemos, para que lo acompañemos. Va a estar representándonos nosotros, a toda la provincia, en especial en la ciudad de Villa Mercedes, una categoría muy importante, y bueno, y soñar que en un futuro próximo, pueda estar rodando en este hermoso circuito también, así que vamos a hacer todo lo que puedo decir. En representación de Villa Mercedes, conté con nuestro apoyo, como te dije el otro día, cuando estuvimos charlando, y vamos a estar pendientes, tanto a vos, como a tu familia, y todo tu equipo. Porque, puedo repetir, nosotros siempre hablamos de los símbolos. Los símbolos de la ciudad, no son únicamente los lugares físicos, sino también son las personas. Y Javi, es un símbolo muy importante, para el deporte, de la provincia de Sáenz. Así que, festejo este día. Y como te digo, agradecer, a Máixing, en estos momentos, que está aportando la municipalidad, para que tengamos, o mejoremos el deporte de la ciudad. Por supuesto, también el apoyo del gobierno, del programa de deporte. Así que, como te digo, como Mercedes, ahí lo que también le pongo, siempre, siempre muy contento, de que, de que venga el apoyo, a todos los que, lo que hacen en algo, para que Mercedes, esté reconocido, otro, en otro lugar. Sí, ante todo, buen día. Gracias, Maxi, y, bueno, todo el equipo de la municipalidad, el periodismo de Vila Mercedes, que se ha hecho presente, y que, realmente, lo necesitamos, porque, venimos trabajando, barbamente, desde hace muchos años, y, un apoyo, de gobierno, y de la municipalidad, encabezado por Maxi, es muy, muy importante, ya que, podemos lograr, lo cierto, conseguir, algunos responsables, a través de la municipalidad, que eso, nos ayudaría mucho. Todos sabemos, que el autobirismo, es muy, muy costoso, y que, con mucho esfuerzo, cuando lo pedimos, desempeñando, pero, este año, nos sentimos, con mucha fuerza, ya que, en el 2021, fue, logramos el subcampeonato, bueno, también, eso nos da, como para ir, este año, a salir a pelear, y, bueno, ojalá, tengamos, seamos protagonistas, y tengamos éxito. Sí, podemos probar el cabaret, el viernes pasado, este último viernes, y, bueno, era más que nada, como una prueba, previa, a la red, que es temporada, como para ver, cómo estaba todo, para probar, algunos desarrollos, que hicimos, en el receso este, y, bueno, nos faltó, la cuota suerte, se nos rompió un montón, en la mitad, de la prueba, no tuvimos que volver, pero bueno, algo se rescató, estamos igual, o mejor que el año pasado, por las pruebas, que pudimos hacer, igual todos prueban, y todos desarrollan, así que, bueno, vamos a ver, con qué nos encontramos, pero en definitiva, obviamente, siempre una prueba positiva, antes de arrancar, la temporada, para arrancar, con todo, obviamente, ya, ya todo teniado, para ver, tan crudo, ¿no? y, bueno, igual, yo el auto lo conozco bien, los chicos también, un auto que lo hicimos todo acá, creado desde cero, en esa Mercedes, y, con la poca experiencia, que tuvimos en la categoría, ya pudimos obtener, su campeonato, porque, por bueno, por la concentración, que tenemos todos, en ese mismo auto, en un único auto, y, bueno, le sacamos bastante provecho, y, lo va a ser también, obviamente, la motivación fue clave, vuelvo a decir, siempre es muy clave, los resultados, y el año pasado, se dio muy fuerte, y eso te motiva, aún más, y, y bueno, me estaba también recuperando, de una lesión, de una operación de la rodilla, que me ha llevado mucho tiempo, recuperar, y ya estoy al 100%, y desarrollado, como para, para seguir mejorante. Fito Carranza, buenos días, gracias. Javier, en cuanto a lo técnico, buenos días primero, en cuanto a lo técnico, y lo que han estado trabajando, ¿cómo se han podido ayornar, a todo lo novedoso, que debe haber, sobre esto, estando en una ciudad chica, pero a su vez, compitiendo con equipos tan fuertes? ¿Qué tal? Buen día. Sí, los desarrollos no tienen mucho, viste, que ver por ahí, dónde estamos, tenemos que buscar proveedores, en distintos lugares, porque bueno, el octoberismo se centra, mucho más en Buenos Aires, o por ahí un poco más en Córdoba, y viajo todo el tiempo, en búsqueda de esas piezas, pero le metemos todo, la cabeza y la programación, acá en Villa Narceda, que se hacen los desarrollos, y bueno, salimos a buscar eso, ¿no? Siempre se prueba lo que se desarrolla, y es la prueba y error, muchas veces, por ahí la teoría no es la que va, y como te digo, un audio que está súper desarrollado, que anduvo muy bien el año pasado, pero siempre hay que seguir evolucionando, porque si te trascas, los otros siempre van probando, y por ahí consiguiendo mejoras, y bueno, es un sinfín de mejoras, que tiene siempre el automóvil, muy así, corros de chiquito, y siempre tenés que, que seguir desarrollando, y bueno, en este auto que parecía, que estaba todo el jugo exprimido, no era así, le seguimos sacando jugo, y lo vamos a ir haciendo. Por ahí, en realidad tuvimos todos, como para, toda la herramienta, como para ser campeón, de hecho, bueno, tuvimos, los más cercanos, que iguales son campeón, y bueno, en realidad sumamos todas las carreras, fue clave eso, este año va a hacer falta también igual, que no se pare el auto nunca, obviamente le cuento de suerte, y bueno, lo que tenemos más fuerte este año, con respecto al año pasado, es la famosa experiencia, el año pasado me tocó, ir a muchos circuitos que no conocía, y como digo, yo siempre estuve en el automóvil, hace mucho, pero en esta categoría en específico, estoy solamente hace poquito, hace un año y medio, entonces, el año pasado me tocó conocer, muchos circuitos, y lo mismo para el ingeniero, y para el chico mecánico, digamos, a escenarios que no lo conocíamos, y nos tocaba aprender, y desarrollarlo, durante ese, pequeño periodo de pruebas, y clasificación, en este año tenemos toda esa experiencia, ya puesta en, en la cabeza y en la espalda, como para poder aprovechar, porque bueno, de hecho ahora ya traje el motor de carrera, que está puesto en el auto, es con el que cometimos todo el año pasado, y, bueno, se supone que es un poco mejor que el de prueba, ¿verdad? estamos trabajando con todas las instituciones deportivas, con el ciclismo, como, de hecho hoy, una nota de color, alguien le ha visto en el Serina, con el equipo de rugby, perdón, el equipo de fútbol de primera, de Club River, entrenando plena temporada, acá en el parque de las Pedreras, bueno, son cosas muy lindas que están pasando, que son necesarias, y volviendo a Javi, todo lo hemos visto racer, a Lio en un auto, y hoy nos está representando a nivel nacional, y lo tenemos que apoyar, con mucha alegría, y es parte también de la necesidad, que la gente tiene ganas de escuchar por las noticias, y Javi, ahí pasó, es muy buena noticia, y con la razón de este año, seguramente nos van a seguir dando muy buenas noticias, de verdad, estoy muy contento, muy feliz, y, bueno, automovilismo, grandes, piloto, como decías vos, recuerdo, cuando yo me llevaba a ver el Ringo Garacini, cuando corría, en esa época, qué época, ¿no? y, y bueno, cuando corrí los rodillos, y los Fittitos, me llevaba, me llevaba a ver a, a, a Fede Batinche también, cuando corría, bueno, acá estábamos, eh, apoyando, sobre todo, a los pilotos, locales, y a las personas, porque ellos son grandes, grandes personas que, que se esfuerzan, se desmeran, que, se dedican todo el tiempo, ¿no? cuando uno dedica todo el tiempo a esto, sacrifican otras, otras cosas, así que, estamos acá, y vamos a seguir, vamos a estar atentos, vamos a repetir, querida Ciudad de Villa Mercedes, apoyemos a Javi, vamos a convocar, aparte de colaboración, que vamos a hacer del municipio, vamos a convocar a todas las empresas, a todo el comercio, para que lo apoyemos, si tenemos que hacer eventos, un montón de cosas, las vamos a hacer, para él, y para todos los deportistas, como lo estamos haciendo. Javier, antes que nada, muy buenos días, gracias por atendernos, un día muy especial, ¿no? La presentación ante la sociedad. ¿Qué tal? Buen día, sí, ante la sociedad, que está el Torapoya, Villa Mercedes, en el turismo nacional, hemos ganado, hemos ganado mucho cariño, de mucha gente, así que bueno, ahora tocó presentarlo, para que, para que lo vean, cómo vamos, cómo vamos con el diseño, cómo, cómo estamos con, con las ganas, la expectativa, y para que sepan, ¿no? Para que se enteren, que estamos más fuerte, que el año pasado, y que vamos a estarlo. Así que bueno, contento además, porque el auto ahora, de los tres que presenté, en el turismo nacional, el que más me gusta es este, y es el más rápido, así que estamos bien. ¿Las pruebas, que te dejaron, este fin, estos días atrás? No, bueno, la prueba es como todas, ¿no? Siempre suma experiencias, se aprende, se mejora, no la pudimos aprovechar del todo, porque se rompió el motor, en casi la mitad, o un poco antes, pero bueno, esto es así, son fierros, y suele pasar, tenemos que tener en cuenta, esas cosas, y bueno, y la tenemos, así que ahora, tenemos el motor ya, de carrera, que lo estamos cuidando, recién lo pusimos en marcha, pero, no lo pude acelerar mucho, porque, porque está frío, y hay que cuidarlo para, para la carrera. Bahía Blanca, en 2021, presentó un circuito, de hacía pocas horas, había mucha suciedad, se esperará, que este arranque, sea mucho mejor, en cuanto al piso, en el autódromo. Y Bahía Blanca, dejó mucho que desear, pero era un autódromo, bastante nuevo, así que, bueno, seguramente, que deben haber hecho, las mejoras necesarias, aparte del riego, más que nada, que era la tierra, ¿no? Visibilidad, así que, bueno, la gente de allá, del autódromo, prometió que iba a estar bien, y espero que sea así. Javier, dentro del equipo, sabemos quiénes son, pero qué lindo, en este momento, de presentarlo a los chicos, que día a día, un trabajo, increíble, inquebrantable. ¿Los presentó? Preséntalo. Dale. Mirá, encargado del auto, enfocámelo a esto. Son retiros, tenés que bajar la cámara. Son un poco timos los chicos, pero bueno, él es Ronald, el encargado del auto, está con nosotros, hace ya siete años, por ahí, y bueno, es el que está a cargo, de cuando nos va muy bien, y cuando por ahí, nos va muy mal, también es el culpable. Hay que decir todo como es. Allá está, el del medio uno nuevo, integrante nuevo del equipo, estuvo hace muchos años, con nosotros, pero ahora en el turismo nacional, está, tiene una prueba nada más, la del cabalén, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo se desempeña, le tengo mucha fe, porque la tiene clara, ya me quiere ganar también, en el car, ya quiere ser piloto también. Y allá, en la izquierda, tenemos el, no, bueno, no voy a decir nada, le voy a decir el carrito nomás. Sí, no diga más nada que eso. Porque el carrito compromete. Sí, sí, por eso. Carlito, también está hace mucho con nosotros. Es que hace muchos años que está casado. El que más sufre fue la carrera. Ah, el que más sufre, claro. El que más sufre, por eso el que más sufre, porque siempre lo traemos todos abollados el auto, pero bueno, es el chapista, pintor, y bueno, hace todo, son los tres muy completos, saben hacer todo, así que, que bueno, además se llevan muy bien, son poquitos, y se tienen que llevar bien, si no, pero no, se llevan bien, y nos llevan bien entre todos, así que estamos, estamos contentos con el grupo humano que tenemos. Gracias por la nota y lo mejor en Bahía Blanca. Dale, dale, gracias, vamos a andar bien. Javier Merlot.